este televisor me lo trajo un colega me dijo que ya realizó las pruebas y que tiene sus lámparas dañadas así que procedemos a desarmar y retirar el display para acceder al panel de iluminación pero en particular teniendo cuidado con las lámparas que no se rompan se quitan y se colocan en un empaque después se avisa al recolector de basura porque su contenido es altamente contaminante y produce daños a la salud estas son las tiras que vamos a usar para adaptarlas son dos tiras led de 8 leds cada una y cada led es para 3 voltios estas son recuperadas de un televisor marca advio modelo ATV32 lo que haremos es dividir cada tira en dos secciones con una cegueta cortamos solo un poco en medio sin cortar completamente la tira solo para aislar las pistas y que queden separadas en dos circuitos las vamos a probar con una fuente regulada la colocamos en 12 voltios y como podrán ver todas están funcionando las vamos a instalar con cinta de doble cara probamos todos los tramos de leds juntos y ahora sí a colocar de nuevo todo a la inversa con mucha precaución tenemos conectados ya los leds de manera directa vamos a hacer una prueba conectamos y los leds ya encienden vamos a ver la imagen y tenemos ya una buena iluminación con imagen bastante aceptable ahora veremos cómo activar y desactivar la iluminación ya está todo conectado vamos a probar de nuevo oprimo el botón de power y ya encienden los leds procedo a apagar el televisor y se apagan los leds como pueden ver el televisor ya quedó listo con una muy buena imagen e iluminación esto fue un resumen si quieres ver el vídeo completo puedes encontrarlo en la pantalla final en la descripción del vídeo y en los comentarios y y y y y y y y y